Yo ahora he venido porque hace un vez con un doctor aquí, el doctor López, y yo tenía un accidente, me infracturó de ahí, venía a sacar turno ahí. Y este yo me infracturó hace dos días atrás. Cuando yo he venido a la guardia, cuando recién me lastimó, ahí estaba el doctor Barras, ahí. ¿No pasó el que salía en el video, digamos? Claro, y adelante mío había un muchacho que se me acordó con un vidrio, bueno, él había estado firmando ahí, que el doctor estaba viendo el partido, y él dice que le ha dicho que espere que termine el primer tiempo para que lo atienda. Y yo también he escuchado, yo estaba en la puerta, ahí estaba mi señora, todo ahí. Y después cuando el muchacho había tomado esta firmada, ahora la enfermera que estaba ahí ese día con el doctor Barras, ahora está aquí con López. Y cuando yo le quería hacer ver la placa, me dijo que esperara, y yo le digo, si es urgente, me ha dado el doctor, le digo para que me saque la placa, para que me vea. Y yo ya le saco turno también de ayer, que de anoche, que todo era 11 de la noche, esperando ahí para sacar turno, para que me atienda temprano. Y entonces la enfermera me dice, espera, le digo, pero si yo de ayer que estoy, le digo para sacar turno, para desocuparme temprano, le digo a la señora, bueno, si quiere esperar, si no, firma, lleva los videos acá en Alcoa 4, como el otro día. Yo el video no lo he firmado yo realmente. No tiene nada que ver, digamos. No tiene nada que ver con el video. Y ahora me tienen ahí dando vueltas, me mandan para un doctor, para otro, y no me puedo, me tienen que poner unos clavos ahí en el dedo, pero no... No sabes quiénes son, digamos. Bueno, el doctor que estaba acá, que yo saco el número para él, el doctor López. El doctor López. Y bueno, él me mandó para otro doctor, un cirujano que está en la guardia, pero el de la guardia me vuelve a mandar para don López, don López, y yo para ahí, que ahí estaba con la enfermera, y me dice cómo va a ser así, que para qué le hacía así a la señora, que me mete a pedir implicaciones, en vez de curarme el dedo, yo ya, como dos días que tengo así dolorido, me mandó antibiótico, una apenas trónoma estoy tomando. Espero que no te trate mal por esta situación. No, sí, ahora estoy esperando al doctor Quiroga, él me ha hecho hacer una nota por cómo es el tratamiento, le falto el respeto, que me ha hecho la señora, y me ha hecho hacer una nota, y yo le presento al doctor Quiroga, ahora le iban a hacer firmar ahí, estoy viendo a ver si puede hacer ver con algún otro cirujano, para ver cómo hacemos esto, si no...